Os hemos querido reunir para informaros de un acto que vamos a llevar a cabo el próximo 15 de marzo a las ocho y media en el auditorio de aquí de Águilas, a beneficio de Cruz Roja. La obra de teatro es la de dos hombres solos, sin punto con ni nada, y el precio de la entrada son 12 euros, los puntos de venta, los habituales, en la página de vacantics.com, ya la tenéis disponible, en el Museo Arqueológico y en la Casa de la Cultura. Y luego el mismo día en las taquillas del auditorio, que la verdad es que ya estuvo aquí en la localidad hace aproximadamente unos ocho o diez años, y fue un éxito rotundo, porque la verdad es que es una puesta en escena cómica y bastante amena, que incluso tuvieron que repetir otro día. Celebrando el 25 aniversario, en esta gira 23-24, han querido hacer un hueco para apoyar a la Cruz Roja de Águilas y poder realizar este día, este evento, para ayudar un poco a la Asamblea Local de aquí de Águilas. Y la recordación de que Dani nos ha hablado un poco en su presentación, va a ser destinada a proyectos locales. La financiación nos va a venir muy bien, porque tenemos cosas pendientes que realizar y con personas vulnerables, y la verdad es que nos va a venir muy bien la inyección económica que podamos recibir para atender estos programas que tan falta no hace. Bueno, pues buenos días, y en primer lugar yo quiero dar las gracias a Cruz Roja por la implicación que tiene en el municipio de Águilas en diferentes programas, no solamente para ayudar a personas en situación vulnerable, sino también programas medioambientales que realizan y programas también con jóvenes que realizan en Águilas. Cuando Dani me comentó la posibilidad de realizar esta obra de teatro solidaria, desde luego nos pusimos a su disposición. Creemos que es importante colaborar con la Asamblea Local de Cruz Roja en Águilas, porque eso va a repercutir en, desde luego, una ayuda en el municipio para, como he dicho, personas con colectivos vulnerables y también en programas que son de interés para los ciudadanos y ciudadanas de Águilas. Así que a mí nada más que me queda pedir la colaboración ciudadana, que compren esa entradita, que vayan al auditorio el 15 de marzo, que además de colaborar con Cruz Roja nos vamos a reír, seguro, y vamos a disfrutar de una buena noche de teatro. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es Infoaguilas.es